¿Cuáles son los casos de robos que no son tan graves? ¿Cuáles son los casos de robos que no son tan graves? ¿Cuáles son los casos de robos que no son tan graves? Nosotros a principios de año teníamos casi un 40% de policías nada más en las calles. Hoy a partir del lunes pasado ya efectivamente tenemos el 60% de los policías, de los casi 9.000 policías, tenemos 5.800 policías ya en servicios específicos de seguridad. Eso nos está permitiendo incrementar el sistema de patrullaje y ahora vamos a trabajar, por supuesto, modificar el patrullaje. La evaluación nos da que la comunidad no está conforme con la presencia policial porque solamente es presencia y una presencia pasiva y hasta para la percepción de la comunidad una presencia no efectiva por cuanto están con distracciones, digamos, policías. Ahora van a empezar a tener responsabilidades de control, de ventas de alcohol, ventas de pirotecnia, controles de personas sospechosas y además las patrullas van a ser permanentes en cada sector que les toque trabajar para desarrollar un sentido de pertenencia. Y con las patrullas del micro y macro centro vamos a trabajar lo que es idioma, a partir de enero van a empezar a tener cursos obligatorios de inglés para que puedan tener una interacción directa con los turistas o extranjeros. Así que bueno, la idea es darle actividades a las patrullas y que tengan una presencia eficiente, activa e integrada a la comunidad. ¿Ha notado usted este incremento de la policía, este modo operante que le mencionaba? ¿Puede ser que estén detrás de una banda o cómo se trata? No, normalmente sí, cuando se dan así dos o tres hechos similares un grupo que termina siendo detectado y localizado porque van utilizando una misma técnica, ¿no? Son grupos que se arman específicamente, trabajan con campanas en las esquinas y trabajan con vehículos para salir rápido. Entonces sí se dan a veces una sucesión de hechos similares que bueno, ya después ya permite detectarlos, detenerlos. Lamentablemente, mientras tanto producen ese daño, ¿no? Se realizó un robo en un corralón, ¿no? En la calle O'Kinz. ¿Qué es lo que sucedió exactamente? El día de ayer, uno de los propietarios del corralón de calle O'Kinz al 700, al ingresar, observó que en una oficina administrativa del corralón la caja fuerte estaba violentada. Aparentemente, los delincuentes ingresaron por los fondos del corralón en horas de la siesta, aprovechando que no quedaba nadie y luego de producir boquetes con herramientas mismas del corralón sustrajeron dinero y joyas diversas, ¿no? Relojes y anillos de oro. Y bueno, estamos trabajando en procura de la detención. ¿Qué cantidad exactamente? Invaluado en 300.000 pesos entre las joyas y el dinero. ¿Hay sospechosos? No, todavía no. Está trabajando la brigada en el sistema. No.